En anteriores ocasiones, en otros programas, he venido analizando cómo una superestructura burocrática como es la Unión Europea viene a impedir la actuación libre de la justicia en España, en los países miembros y concretamente es el caso español. Si una unión política no consigue que las decisiones de los órganos judiciales de los países miembros sean inmediatamente cumplidas, sean inmediatamente ejecutivas sin excepción en otro estado de esa misma organización, a mí prácticamente todo lo demás me sobra. Es lo que ha ocurrido por ejemplo con el caso de Puigdemont. Es absolutamente inaceptable que un huido de la justicia de un país miembro en una organización que supuestamente conlleva una unidad judicial, pues se encuentre refugio y ilusión de la acción de la justicia de uno de esos países miembros. Y si es así, hacia afuera, hacia el exterior, hacia la Unión Europea, también adintra la organización estatal de las comunidades autónomas contribuye a anudar sus lazos de dependencia de poder político. A eso es a lo que quiero dedicar concretamente el programa de hoy, a desarrollar, aprobar cómo el estado autonómico impide a sí mismo o al menos dificulta en grado sumo la posibilidad de la independencia judicial. En efecto, y partiendo de que la separación orgánica y presupuestaria de la justicia son requisitos indispensables para llegar a su independencia, también vimos en alguna ocasión cómo la mera existencia del Ministerio de Justicia, de una organización estatal o una parte del Estado, de un departamento estatal, impide ésta, la multiplicación por el propio estado autonómico de las consejerías autonómicas con dicha competencia resultan ontológicamente contrarias a la democracia. Es decir, si ya el Ministerio de Justicia en sí mismo resulta un impedimento, un obstáculo inevitable para alcanzar la independencia judicial, ese problema se multiplica exponencialmente con la creación de consejerías autonómicas de miniestados burocráticos que multiplican esa dificultad y esos lazos de dependencia de la justicia en cuanto tienen transferida esa materia. Así, el concepto de administración de justicia pasa de significar el modo o la manera de hacer cumplir el derecho, que es lo que debe de significar la administración de justicia, para definir la organización de la burocracia dependiente del ejecutivo o de los ejecutivos regionales destinada al cumplimiento de los fines de quien los organiza, de quien organiza la justicia, quien la paga y quien la adota presupuestariamente. Ya no hay un amo, sino que hay 17 amos de la justicia. Efectivamente, la simple existencia de un Ministerio de Justicia es incompatible con la independencia judicial y su multiplicación en estos entes multiplica el problema. Si el Ministerio es quien paga, si las consejerías autonómicas de justicia son quien pagan y organizan materialmente la judicatura, ésta servirá a sus prebostes políticos. Y si es el ministro o el consejero del ramo, nombrado por el presidente, ya sea del ejecutivo estatal o el de las comunidades autónomas, investido por la propia asamblea o asambleas legislativas de cada uno de estos entes, pues cerramos el círculo vicioso de la inseparación de poderes y de la dependencia judicial. Uno para todos y todos para uno. Así, partiendo de tal verdad, el estado de las autonomías, como vemos, en el que cada competencia transferida se convierte en mercadeo de pactos inconfesables y es pieza de caza mayor de los sacrificios del consenso, se multiplica el problema en proporción al reparto de las distintas áreas que conforman la jurisdicción. Bajo la excusa de una administración más cercana, se duplican los lazos de dependencia de la justicia. Esa cercanía, esa excusa de cercanía, se convierte así en realidad en una vigilancia más estrecha de la actuación judicial y de dependencia económica principalmente. No debemos olvidar tampoco que son las comunidades autónomas las que a través de los colegios profesionales gestionan algo tan importante como es la propia justicia gratuita a través de las comisiones autonómicas de justicia gratuita. No sólo se ata así a la justicia, sino que además se hace más corto con el estado autonómico añadiendo eslabones a esa cadena de dependencia. El Ministerio de Justicia y las consejerías autonómicas con competencia en esta materia deben desaparecer como paso previo necesario para alcanzar una democracia en España, para alcanzar la independencia judicial. Sus atribuciones deben pasar a un verdadero órgano de gobierno de la vida judicial, no sólo de la judicatura, elegido por todos los operadores jurídicos y dotado con independencia económica, funcional y organizativa, que provea de medios y que determine tanto los destinos como la progresión en el escalafón judicial sin más interferencia externa que la ley emanada de la Asamblea Legislativa, el reglamento de desarrollo de tal legislación y la aprobación presupuestaria sobre la previsión de ingresos y gastos que elabore la propia justicia para atender sus necesidades. Y esto tiene un nombre, el que García Trevijano le da en su obra Teoría pura de la República, que es el Consejo de Justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!